¡Ajá! Compadre Raúl, compadre Viviana, ¿a dónde van tan apurados? ¿Qué pasa? ¡A comenzar una nueva vida en Praga! ¡Me muero! ¡Sí! Ven acá, despídete de tu viejadito. Sí, despídete por favor. ¡Adiós, Gaby! Por favor, Félix. No... Demuestra. No llores, no llores. Abuse mejor. No, no, tranquilo, listo. Pero pronto te voy a visitar ya, Gabyto. ¿Dónde queda ese lugar? ¿Quedas muy lejos? ¿Más allá de Juan Guerra de Tarapoto? Eh, un poquito más allá. Sí, un poquito más. Eh, Félixito, ¿me despides de todos? Tranquilo. ¡Sí! ¡Fuédense mucho! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Adiós, las lomas! ¡Vamos a triunfar a Europa del Este! ¡Shh! ¡Cállate la boca! ¡Me traen mala suerte! Sí, sí, sube, mi amor. ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Félix! ¡Chau, Cuadrez! ¡Chau, cuatro patrita! ¡Chau, Gavito! ¡Chau, David! ¡No, no le grites que se va a suceder! ¡Está cambiando! ¡Chau, César! ¡Chau! ¡Chau! Ya, papá, es suficiente, ¿no? Espérate, hijo, que todavía falta lo mejor Mira, ¿qué te parece? ¿Qué basta? ¿Quieres? Es evidente lo que estás haciendo ¿Qué pasa? Solo quiero pasar más tiempo con mi hijo ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, pero ¿por qué recién ahora? No, ya sé por qué recién ahora Porque ahora paso más tiempo con mi suegro Y porque me llevo muy bien con él, ¿verdad? ¿Paso más tiempo con él? No me había dado cuenta No, 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 claro que no, papá, por favor No tienes que disimular, estás... Ya, ya, mira, agarra tu control ¿No puedes asumir, por favor, una vez que te das el... Hijo, te estoy ganando No, 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 no me quise, ponde el nuevo En esto sí no me ganas Ahí va, ponde el nuevo Espérate A ver Papá, puedes dejar de apretar el mismo... Aguanta Y ahora ¿Qué hago solo en esta casa? ¿A quién se la alquilo? Voy a llamar a mi hijo. No contesta. Debe estar dictando clases. A ver. Ya, ya, ya está despertando. Con eso va a despertar de todas maneras. Inhala, inhala. Tito, cuidado con lo que vayas a decir. Manu, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me enterraste al pico. ¿Te desmayaste? Debe haberme golpeado la cabeza porque me duele mucho la frente. Muchacho, te debemos una disculpa. ¿A mí? Bueno, yo recuerdo que vino mi alumna Briana. Briana habló, Teresa me perdonó y de ahí... ¡Esto! Hasta ahí no me recuerda. Bueno, Tere, creo que es momento de decir la verdad. Hijita. Bueno, me invitaron a Punta Cana. Un pasaje todo incluido. No, 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 ya, basta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías dejado ir? No. ¿Ves? Manu, te juro que no hicimos nada. Yo no quería. Por favor, que todo vuelva a ser como antes, Manu. Anda, di que sí, Manu. Que todo vuelva a ser como antes. Eh, muchacho, si tú quieres interrumpir tu compromiso en este instante, tienes mi autorización. Yo necesito pensar. Ya que iba a pensar, ya sí está más adornado. Yo necesito pensar, ya sí está más adornado. Teresa se fue a Punta Cana y me dejó solo. Teresa se fue a disfrutar del Caribe y me dejó solo. Me dejó solo. ¿Y por qué no me siento tan mal? Otro día más. Todo está como...